Yo nunca te busqué, ni siquiera te esperaba En un día llegaste a mí, y me convenciste que te amara Me dejé llevar por ti, dejé que guiaras mi vida Y me abandonas hoy aquí, en un dolor que yo no conocía Perdido en un dolor, tan solo y tan desesperado Pregunto dónde está tu mano, ahora que sí, yo necesito de ti Perdido en un dolor, me he dado cuenta y no lo acepto Que me costaste el corazón, mientras que yo tan solo te he costado el cuerpo Me dejé llevar por ti, dejé que guiaras tu mi vida Y me abandonas hoy aquí, en un dolor que yo no conocía Perdido en un dolor, tan solo y tan desesperado Pregunto dónde está tu mano, ahora que sí, yo necesito de ti Perdido en un dolor, me he dado cuenta y no lo acepto Que me costaste el corazón, mientras que yo tan solo te he costado el cuerpo Música Música